La vida de Héctor Ustar y Saraujo llegó a su fin la mañana de este martes, mientras recibía atención médica en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel. La víctima sufrió graves heridas en un accidente de tránsito que se registró la noche de este lunes, cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra una camioneta. Al parecer Ustar y Saraujo se desplazaba con exceso de velocidad y perdió el control del vehículo, colisionando con el otro automotor implicado. El siniestro se produjo sobre la carrera novena con calle 16A. El motociclista rápidamente fue auxiliado por paramédicos que llegaron al lugar y posteriormente lo condujeron al citado centro asistencial, donde recibió ventilación mecánica, pero un paro cardiorrespiratorio apagó su existencia. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Bayupar. Se conoció que el oxiso era domiciliario. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar Cesar, 316-808-7016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.